Música Quiero decir que te amo y no lo digo Aunque bien siento el corazón llagado Porque para mi mal tengo probado que soy tibio amador y flaco amigo No amarte más es culpa y es castigo Que de ansias de tu amor me has abrazado Y con solo dejarme en mi pecado extremas tu rigor para conmigo Solo quiero vivir para buscarte Solo temo morir antes de hallarte Solo siento vivir cuando te llamo Y aunque vivo ardiente en fuego vivo Como la entera voluntad en que te niego No me atrevo a decirte que te amo 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 Y a nadie te amo